Hoy he venido como un loco Preguntándole a la gente como estas Quiero encontrarte, quiero abrazarte Y contigo platicar cuánto te extraño Me disculpo si te hice con mis actos sentir mal De veras lo siento, quiero darte un beso Y las cosas aclarar Ay, no me perdono Los errores que tuve contigo Ay, me estoy volviendo loco Me haces falta, yo te necesito Estoy desesperado, perdona mi pecado Quisiera que vuelvas conmigo Soy un maldito loco Loco pero con causa Y tú eres el bendito motivo Y ahí te va Chiquitita Hansen Flores Cuánto te extraño Me disculpo si te hice con mis actos sentir mal De veras lo siento, quiero darte un beso Y las cosas aclarar Y las cosas aclarar Ay, no me perdono Los errores que tuve contigo Ay, me estoy volviendo loco Me haces falta, yo te necesito Estoy desesperado, perdona mi pecado Quisiera que vuelvas conmigo Soy un maldito loco, loco Pero con causa Y tú eres el bendito motivo